El día de ayer en Villatapia, unos apresaron dos jóvenes, dos jóvenes que supuestamente estaban atracando en un carro, en un Hyundai. Según informaciones, estos jóvenes son de San Francisco de Macorís. Estaban en un colmado donde moradores de Villatapia pudieron atraparlos. Estaban, mira ahí está el carro Hyundai, un carro blanco Hyundai. Estos carros lo utilizan mucho este tipo de personas que se dedican a atracar. Ahí están los jóvenes que según las informaciones son oriundos de San Francisco de Macorís. La comunidad de Villatapia lo agarró, pero también le dio como buen dominicano su salsa, como hacen mayormente los comunitarios que cada vez que atrapan a un ladrón, a un supuesto ladrón, o atracadores, supuestos atracadores, hay que utilizar ese término. Le dan lo suyo y a pesar de que la policía, de que la policía no importa, los ciudadanos, bueno en este caso quería enfocarle la cara, el que estaba grabando a este joven, y ahí se puede ver cómo están estos dos muchachos que según los comunitarios estaban atracando un colmado y pudieron atraparlo. Se le ocupó una arma de fuego, no tenemos los datos, ya que la policía no ha proporcionado los datos más concretos, pero según informaciones extraoficiales se le ocupó un arma de fuego, son de San Francisco de Macorís, según datos extraoficiales, la policía se presentó en el lugar y se lo llevaron para que sea la justicia que determine y se le entregó a la justicia. Esto ocurrió en Villa Tapia. Vamos a escuchar un poquito el video. ¡Adiós! ¡Qué pichorronco! ¡Adiós! ya ya oye no lo desmagoes ya no lo desmagoes ya no lo desmagoes ya no lo desmagoes dice uno de los que están ahí ya no le den más golpe mientras se fue abriendo el país la economía en medio del COVID ahí más se comenzaron la cantidad de atracos de los robos se comenzaron a incrementar también la cantidad de atracos Gracias.